que onda gente como están vamos a seguir con este juego iba directo a la cita con michelle pero roman me habló que están aprietos y que pondrían ustedes en una balanza un culito o su familia primero es la familia roman hay que apoyarte pero antes quería enseñarles que aquí hay un café internet de los que nombraba en el capítulo anterior creo que es el primer antefauto con café internet pero bueno aquí en lovemeet conoces a tu aparejas creo que de hecho puede salir con alguna creo que con este sales creo que te obliga a romano algo así no sé y les puedes mandar solicitud a todas estas miren vamos allá a mandarles pero creo que aquí no hay este no está pues la chica que las tres chicas que pueden este de ser tus novias a ver from rusia with love a no without o sea desde rusia sin amor no hay nada más y bueno aquí puede en autos que hay pero no puedes comprar autos no puedes comprar nada lo único que puedes hacer es aquí en tonos y llamada puedes comprar todo esto vamos a comprar el de las levis ok a no manches es neta y con este uuuta y temas temas se pueden comprar vamos a comprar este uuuta no no se puede vámonos chichingadera todavía no podemos comprar nada de eso porque tenemos un celular bien pedorro pero bueno vámonos con roman píjense perros hagan de cuenta que roman es como si fuera uber porque es un servicio de taxis privado no es este bueno no privado más bien verga si más bien este pues no son los coches clásicos de los taxis en este pinche roman aquí están se lo están madrando puedo llegar a partir madre y bien ahora el pendejo vamos a ver si puedo esquivar ¡Pum! ¡Órale, pendejo! ¿Tú también quieres unos putazos? ¡Órale, déjese venir! ¡Ah, por qué no contragolpeo! ¡Chal, en la época se veían chidos los contragolpes y ahora que lo veo, medio lentos! Se ven medio lentos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está tu coche, güey? No, pues ya se nos fue. Mantén pulsado B para fijar la cámara en un objetivo. ¡Ok, ok! Ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos. ¡Chale! ¡No se puede manejar chido con este pinche! ¡Quita el radio, quita el radio! ¡Ah, hijo de su puta madre! ¡Ahora te culo! Ah, bueno, después... Bueno, ya no voy a contar nada de Grand Theft Auto 4 porque... No es que me lo sepa de memoria, pero me sé gran parte del juego. Me gustó mucho. Me gustó mucho. En su tiempo me gustó demasiado. Y cuando dieron la noticia de que iba a estar compatible con Xbox One, dije a huevo. Porque yo pensé a lo mejor y hacer una remasterización, ¿no? Bueno, me hubiera gustado. Una remasterización, pero... No, lo único que hicieron es que fuera compatible con el One. Vamos, pinche Nico. ¿Qué dices? Trae cuchillo el perro. Conale, pendejo. ¡Toma! ¡Joder, güey! Todavía está vivo. ¿Qué? ¿No lo puedo cuchillar? Si todavía habla... Bueno, si todavía hace sonidos... Ahí está, ya murió. Ya murió. Pobre güey. Vámonos. ¿Sobreviviré? Jejeje. Le caí encima al negro. Quitese pendejo. Darden no es un problema, para ti no más, cousin. A ver... Hay que quito esto. Ah, y ya en el mapa me marca el... El icono de... De... ¿Cómo se llama? Del internet. Que es un... Arroba. Que es un... Un hombre en Europa. Un otro... Un... Un... Molgarín. Él vive en el... Adriático. Acabas que me gané el dinero, cuando no lo hice. Eso hizo mi vida imposible. No había... No lo evitado. ¿No lo trataste con él como... ¿Tú te dar a la... Y le... He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing stuff to talk for you and me. We will see if things are that simple. Ay, Dios. Todo por ir a rescatar a este imbécil. Vamos a hablarle a Michelle. Ah, no. Ahí me la marca todavía. Nos vamos con ella. Antes de que Roman vuelva a marcar. Michelle. Ah, Cousy. Más o menos estoy empezando a agarrar otra vez el modo A. Al juego. Bueno, a manejar más bien. Firz Date. No sea, Date por primera vez. Qué pinches chistoretes. Jacob. O Jacob. Otro personaje castroso del GTA IV. Que también me cae bien, pero... Si es molesto. Esta yo no la conté. A Michelle yo no la conté como tu novia porque, como dije en el capítulo pasado, te abandona. Te deja de hablar. Por lo menos... Se dan unos buenos... Revolcones. No. 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 Y me van a meter un copyright que Si de por si no gano nada Ahora con derechos de autor Que me metan No voy a quedar más pobre de lo que estoy Eh, viste mamacita como Como hice eso, eh La de a Toretto A huevo, extrañaba hacer esto En el GTA V creo que si se puede hacer pero Pero no me acuerdo Perdóname mamacita Pero es que pinche forma de conducir aquí No me acordaba que fuera tan molesto Y para frenar es el pedo Tal vez dar vueltas y todo eso no tanto Pero frenar Si es como muy Muy ojete No voy a saltar vuelta Ahí está Vámonos corriendo porque esta pinche vieja A ver si no sale con su pendejada Dejase atrás a Mitchell Vuelve por ella Ok Ok La primerita Los bolos Los bolos A ver si me sale Según yo era Por aquí Ok Ok Y luego Creo que va a ser Chusa Y Casi 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 Chécate esta mamacita Ahí está Salió mejor Salió mejor Omitir Omitir Para que quiero ver esa vieja Ni que estuviera tan buena No Aquí A ver si no se va Chueco A huevo Pero en este juego A ver si no lo tiro por el canal En este juego En San Andreas podrías hacer actividades Así como estas con amigos Creo que no Creo que este fue el primer GTA en incluirlas Al principio eran Divertidas Pero después Ay Eran bastante molestas Porque Querías pasar Un rato en la ciudad Disfrutando la ciudad Y te hablaba Roman O te hablaba cualquier pendejo Y era como de No mames Es neta Y aparte En este juego Tienes como Un puntaje de amistad Entonces Si no sales con tus amigos Baja el puntaje Por Y aparte No me acuerdo Que es lo que te dan Si llegas al 100 Al 100% Con tus amigos No me acuerdo Que te dan Haya huevos Si se cayó Pero este Pero es Más o menos A cada rato Estar saliendo con ellos Estuviera bueno Que 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 te llamaran No se Cada No lo se Pero que se tardaran Un chingo En hablarte Porque La verdad Es muy molesto Muy Muy molesto Pues no Aparte Es el coche De ella Güey Creo Que a la tercera O cuarta Cita Ya pueden ir A Bombear ¿Viste esa pinche Vuelta Mamacita Se te acomodó El calzón Con esa Vuelta Cachonda ¿Este es poli? No Ábrete Aquí está el internet Creo que El celular Que si es compatible Con los tonos Y los temas Lo obtienes Ya cuando empiezas A ganar buen barro Cuando ya te empiezas A ser conocido En la ciudad Como Aquí está mi coche Todavía está prendido Todavía está prendido Esos güeyes ya chocaron No me acordaba de eso Que te parabas el tráfico Para dejar a esta morra Y todos chocaban Ah bueno Me regaló su coche Gracias Hasta crees Que te lo voy a devolver Ya puedes citarte Con Mitchell De vez en cuando Ella te llamará Para quedar También puedes llamarla O conectar citas O cancelarlas A ver Ya ha pasado Un cierto tiempo Vamos a ver Antes de que acabe El Gameplay Si alguna me ha contestado Según yo no Y según yo No me van a contestar Porque No este Welcome Que punto Porque Según yo Las citas Son Son este ¿Cómo se llama? En Las otras ciudades Y por aquí Había algo de Creabas tu correo Creabas como un Un perfil Más bien A ver ¿Dónde estará? Es que quiero Quiero encontrar Hanjo 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 O sea Una Shira Your Mexican Doctor Doctor Valdomero Rodríguez García Hijos De su Pinche Madre Que Chistoretes Son Estos Pinches Culeros ¿Este qué es? No No me acuerdo Cómo Cual será La Brucey Cuál será La La Cómo Se llama La página En donde Hacen Sus Vlogs Pero bueno Vámonos A la Verga Me voy a ir A mi Casita Y vamos A guardar El juego Para Dejar El Gameplay Finalizado ¿Puedo Llamar A Roman Ah Sí Pero No Todavía No hay Trabajo De Taxista Creo Que aquí Puedes Guardar Dos Coches Vámonos A dormir Vámonos A Jetear Aún no Tengo Armas Solo Tengo El cuchillito Aquí Que es El Para Cambiar De Ropa Vierda Yo me Desmadre En mi Casa Y aquí No hay Tele Así Lo Malo Es que Los episodios Liberty City Stories Que es El Grand Photo 4 The Ballad Of Gay Tony Y El Otro Es The Lost And Dain O Algo Así No se Pueden Jugar Esos No son Compatibles Desgraciadamente Me hubiera gustado Que sí Porque también Son buenos Juegos Me gusta más El de Ballad Gaytonic Que el de The Lost And Damage Pero bueno Y en el The Lost And Damage Sale Johnny Clewitz O Clewitz O algo así Que en Grand The Photo 4 Es Asesinado Por Trevor Phillips Pero bueno Gente Hasta aquí Le voy a Dejar Déjate Los huevos Nico Espero Que les haya Gustado El video Si es así Denle like Por favor Y suscríbanse También compartan El video En la parte de abajo Está mi twitter Mi instagram Y mi canal De twitch Ya empezó a fregar Este pendejo No Ya va a empezar Este wey No mames Es lo que Estaba comentando Puedes ir a hacer Y ve Ya le dio Dislike Dislike Dale like Puto Pero bueno Nos vemos Gente Hasta el próximo Video Adios